José Riveros Leblik nació en Guadalajara, España, de madre española y padre chileno. Ha participado en tres antologías. Está terminando una novela autobiográfica. Él no conoce Chile, la tierra de su padre, pero lo de allí le apasiona como si lo hubiera vivido. Su padre le dejó un legado lleno de espiritualidad. De ahí su amor por aquella tierra. Su relato, papá. Dime, padre, ¿por qué me buscas en la noche? ¿Qué fuerza te empujó a abandonarme cuando no había conocido más de dos calendarios? Quisiera haber cabalgado en tu estela y habría bebido de tu misma agua, subido al conocimiento de nuestros ancestros. Y juntos habríamos caminado por la senda que no tiene principio ni fin. Tú pudiste ser mi antorcha y habría cruzado el negro río Culempleufu sobre el navío Caleuche. He internado en el tenebroso mundo inferior donde moran los daemones. Y el sol sale por el oeste y se pone por el este, sin que la vieja Tremkulcalve me negase la entrada. Allí, con tu ayuda, podría haberme enfrentado sin temor a las pruebas más aterradoras, hasta haberme convertido en un Toki como tú. Entonces habría sido digno de salir de Chichque, del mundo, al igual que la saga Mapuche, y ascender al de Numpapu, con la sabiduría de la inmortalidad y de poseer todas las edades. Yo sé que cuando me esperas dentro de mis sentidos, al lado de tu hoguera, junto al río, con nuestro lobo chupador, es porque continúas conmigo más allá de tu tiempo. Descansa, Padre, sé que entregaste la sangre de tu cuerpo al mundo, pero tu espíritu está vivo, y un sol brilla sobre tu noble cabeza. José Rivero Sleblik Ese un sol brilla Feliciente ¡Gracias! AN derbagai